Recibí el dictamen del Tribunal de Conducta Política en relación al caso que estaba a estudio del Tribunal respecto a las actuaciones a las que se presentó el Vicepresidente de la República e informé entonces a algunos dirigentes, solo a algunos dirigentes del Frente Amplio de esa recepción y simplemente los invité a conversar para evaluar políticamente la situación. Ese fue todo el contenido de la reunión. ¿Quién ha sido el resultado por favor? Desde luego, yo no voy a adelantar de ninguna manera el dictamen, el dictamen está en sobrecerrado en una caja fuerte porque ese dictamen va al plenario del Frente Amplio. ¿Cuándo se va a resolver en la fecha del plenario? Eso está todavía, precisamente por eso es que hay que evaluar políticamente, por eso es que hay que ir conversando políticamente. ¿Cuándo hay una consideración de la mesa, no señor? Perdón, la mesa política es la que convoca al plenario. ¿Está en la próxima, la del viernes, si es que se va a...? No, la mesa política está resuelta y se reúne en Buenos Aires este sábado. ¿Y allí? ¿Ahí puede recibir? No, 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 no voy a decir más, no puedo decir más nada porque en realidad no hay datos. ¿Quiénes participaron en la reunión Miranda? El senador Mujica, la senadora Javier, la senadora Paisé, el secretario general del Partido Comunista Castillo y el senador de León. Miranda, ¿y nos puede decir criterio para lo convocan a esos dirigentes? Porque hay algunos sectores que están criticando que no fueron citados. No, pero es entendible, pero es perfectamente entendible que así sea. Yo voy hablando, a ver, se puede imaginar que yo dialogo muchísimo políticamente con mucha gente. Convoqué a algunos actores políticos. ¿Cómo es esa resolución de convocar a algunos? Mire, yo no quiero dar explicaciones públicas porque lo que voy a hacer es alentar la discusión política inútilmente. No lo voy a hacer, se puede imaginar. Yo, obviamente, el presidente del Frente Amplio convoca a algunos dirigentes para discutir y va a convocar a otros y va a seguir hablando políticamente. Es absolutamente razonable. ¿Con el presidente Iván que se va a contactar? No voy a decir más nada.